Hola señores, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Penelope Custodio y en esta ocasión que es este comeback luego de casi dos años de estar ausente en este canal de YouTube, quiero confesarles, quiero compartirles por qué, o sea las razones que hicieron que yo dejara de subir vídeos. Antes que todo quiero agradecerles por las personas que siempre se han mantenido ahí, pendientes y presentes, disfrutando del contenido de este canal de los más de 100 vídeos que gracias a Dios he pudido subir y bueno aquí estamos nuevamente. Muchas razones motivaron mi ausencia durante este año y medio y ahora mismo le voy a contar de qué se trata. La última vez que publiqué un vídeo en YouTube fue en marzo del 2021. Esto, perdón, marzo del 2021 increíblemente y fue uno de los podcasts de Mojiganga y también una entrevista para el canal en la sección de entrevistas. Justamente en esos últimos contenidos que subí estaba embarazada y no lo sabía. Luego de eso pues gracias a Dios tuve a mi bebé. Fue un embarazo que me mantuvo alejada de todo, incluso de las redes sociales porque tuve muchos malestares, estaba muy indispuesta todo el tiempo. Fue esa niña que tanto desee y por la que tanto le oré a papá Dios. Y ahí está, ella se llama Lía Paola, les voy a dejar fotos por aquí para que vean esta hermosura y esta bendición que nos envió Dios. Y bueno, luego de que nace mi bebé en diciembre del 2021, o bueno no, luego de que nace mi bebé, sino justo antes, en el verano del 2021, tuvimos una situación a nivel familiar que sin lugar a dudas nos quebró a todos. Mi hermana, que fue muy conocida en este canal porque ella siempre participó de ciertos videos, mi hermana Paola, fue diagnosticada con cáncer de páncreas en el verano, en agosto del 2021. Cuando fue diagnosticada, ya estaba en etapa 3 o etapa 4, no recuerdo bien. La verdad es que yo no tenía conocimiento de la gravedad del asunto porque debido a mi embarazo, me ocultaron muchas cosas. Y siempre tenía la esperanza de poder ir. Yo no podía viajar en ese momento para la República Dominicana, pero ella vivió un proceso de un desgaste muy rápido porque incluso le dieron una quimio y las cosas no salieron como les esperábamos. Fue todo muy rápido. Mi hermana la diagnosticaron en agosto del 2021. y lamentablemente mi hermana falleció en octubre 31 de ese mismo año. A partir de ahí les voy a confesar que yo perdí la motivación para todo, que yo le perdí el amor a todo, que lo único que me mantenía un poco en pie era mis hijos y tener a mi bebé. Yo era una persona muy unida, muy extremadamente unida a mi hermana. Mi hermana me llevaba cuatro años y nosotras, yo la vi toda mi vida. Y seguro que la recuerdan por muchos de los videos, que incluso se los voy a dejar aquí debajo los links para que la recuerden con esa sonrisa que ella siempre nos compartía y con ese sarcasmo. Esto me afectó tanto, me afectó y me sigue afectando tanto. Luego de un año y tres meses, me sigue afectando tanto que yo siento que he dejado de ser yo, que he perdido un montón de motivación y de chispa que yo acostumbraba a darles a ustedes. Y yo decía, bueno, pero ¿qué yo voy a dar si no tengo nada para dar en este momento? No vale la pena que yo abra las cámaras, que yo encienda las cámaras para compartir un contenido deprimente. Pero muchas personas que me quieren me han manifestado de que debo de volver, de que debo volver a ser lo mío, que debo de hasta como en un sentido de terapia ocupacional, si se le pudiera llamar así, creo que sí que lo es. Debo de retomar lo mío, lo que me apasiona, para volver a encontrarle sentido a la vida. Y aquí estamos. Yo sé que eso es lo que ella hubiese querido, que yo estuviera aquí parada frente a ustedes, compartiéndoles la sonrisa y el contenido habitual. Y en honor a ella yo lo estoy haciendo. En honor a ella y en honor a mi mamá también. Porque ella es una mujer con tanta fortaleza. Se me desploma siempre cuando hablamos. Pero yo siento que ya he encontrado en los últimos meses o semanas una fuerza que solamente Dios y mi hermana se la pueden proveer. Y esa misma fuerza se ha replicado en mí. Y eso ha permitido que yo esté aquí sentada con ustedes, abriéndoles mi corazón y contándoles esto, que lejos de parecer un, lejos de ser un desahogo para victimizarme o lo que sea, es abrirles mi corazón para que sepan el motivo de mi ausencia. Yo respeto mucho cada persona que se ha suscrito a mi canal. Respeto mucho su tiempo, el tiempo que me dedican. Y en honor también a ese respeto es que les estoy dando esta explicación. Incluso sin ser pedida. Y valoro tanto que a más de un año de no compartirles contenido, sigan subiendo la cantidad de suscriptores y reflejándose en las visualizaciones que yo con el corazón en las manos tengo que decirles gracias. Gracias por tenerme la estima y la consideración y continuar consumiendo mi contenido. Bueno, entonces, una vez contado esto, quiero decirles que vamos a seguir creando contenido semanal. Espero que me regalen su like en los últimos videos y quizás en este, no sé. Que me digan también, que me dejen en los comentarios qué tipo de contenido les gustaría ver. Honestamente, estoy en un mood tan, pero tan familiar, tan deep, tan... tan... de encontrar mi motivación y tan de compartirle mi realidad, compartirles lo que estoy viviendo. que básicamente en eso se va a enfocar mi contenido ahora. Vamos a tener blogs, vamos a tener contenido de moda, porque yo no lo abandono esto. Esto me gusta, me apasiona, de belleza. Pero también vamos a tener un contenido de... un contenido más profundo para hablar de esas cosas que casi no se hablan, para que hablemos de temas que duelen, de temas como la... como la depresión. Que en el día de hoy, mirando hacia atrás, yo estoy convencida de que pasé por un cuadro de depresión muy fuerte. Incluso no lo traté. No lo traté como profesional. Pero siento que Dios me sacó poco a poco de ese hoyo. Y aunque no estoy totalmente en la superficie, estoy trabajando para ello. Y lo importante es que lo estoy reconociendo. Así que vamos a tener conversaciones muy, muy reales en ese sentido. Y les voy a compartir un montón de cosas de mi bebé, de todo lo que estoy viviendo con ella, que no viví con los chicos. Les voy a compartir también un poquito de lo que estoy haciendo ahora con un nuevo canal de YouTube de mis niños, un contenido creado para niños, que también les voy a dejar acá el link de Gianluca and Mario's Playhouse, que es el canal de YouTube de mis niños, de mis dos chicos. Y es un contenido tan bonito y tan noble que están creando ellos para ustedes. Y para sus hijos, obviamente. Y por último, pero no menos importante, también quiero compartirles cómo ha sido llevar una bebé durante más de un año de lactancia exclusiva. Vamos a hablar de ese tema de lactancia, vamos a hablar también del autismo, de nuevas experiencias que hemos vivido en estos últimos dos años. Y que yo sé que a ustedes, ese público que tiene esa condición en su familia, en su vida, pues, es posible que les sea da muchísimo clima. Así que nada, señores, recuerden seguirme en mis redes sociales, arroba para el loco de custodio. Valoro un montón que se hayan dedicado estos minutos a verme. Gracias por su consideración, por su cariño. Y nos vemos en una nueva entrega, en un próximo video. Y ya, pues, nos quedamos de vuelta. We are back. Vamos a seguir dándolo todo. Así que suscríbanse al canal, compartan este contenido. Y los quiero muchísimo. Chau, chau. Chau.